Suave Rumor De la maleza Creciendo Sonidos De lo que destruye el viento Que llegan a mi Como si yo Fuera el corazón De lo que existe Quisiera entrar Yo también En un corazón ajeno Suave Humor De la maleza Sonidos Sonidos De lo que destruye el viento Llegar a mi Llegar a mi Como si yo Fuera el corazón De lo que existe Quisiera Quisiera entrar Yo también En un corazón ajeno Quisiera 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 Un corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.